La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, que ha estado acompañada de la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y de la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Isabel Paredes, ha informado de que este curso se ha reforzado con un total de 95 docentes especialistas la plantilla de la provincia de Cádiz con el objetivo de paliar el fracaso escolar. Se han incorporado al sistema 60 maestros de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje para el programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo, Transformate, destinado a los centros docentes públicos que se encuentran en las zonas de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social o tengan planes de compensación educativa. Otros 35 especialistas son del nuevo programa de Educación Inclusiva, que tiene como objetivo la detección e intervención precoz, así como impulsar procesos transformadores para mejorar la calidad de la educación con equidad y asegurar el derecho a la educación del alumnado en toda su diversidad. Patricia del Pozo ha defendido que la labor del centro docente no es solo educativa, sino que también desempeña una labor social, convirtiéndose en el centro neurálgico de la barriada, con iniciativas como escuelas deportivas, la apertura de la biblioteca al vecindario o la colaboración del AMPA con las familias necesitadas. Durante su intervención, la consejera ha explicado que el PROA Plus Transformate tiene como objetivo principal mejorar los índices de éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros públicos de segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria obligatoria, formación profesional básica y enseñanzas posobligatorias de bachillerato y ciclos formativos de grado medio, en los que se concentren un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa. En la provincia de Cádiz, son 106 centros los que tienen en marcha este programa y se benefician alrededor de 40.000 estudiantes. En el caso de Andalucía, son 677 centros y 250.000 alumnos. Respecto al Programa de Educación Inclusiva del Pozo, ha explicado que tiene como finalidad incrementar la provisión y optimizar la organización de recursos especializados que atiendan a la diversidad del alumnado, impulsar la detección e intervención precoz y potenciar el papel de las familias en las etapas iniciales del proceso educativo.